Más de 10 municipios continúan padeciendo las consecuencias de las intensas lluvias en el departamento. En Semana Santa los riesgos aumentan. Según el informe del DAPAR, son 15 los municipios que a la fecha han reportado afectaciones grandes. Lo más preocupante es que durante la Semana Santa el pronóstico advierte que los aguaceros serán aún más fuertes. Siempre la Semana Mayor ha sido compleja en todo lo que tiene que ver con lluvias. Han sido semanas graves en el departamento. A la fecha, Ituango y Urrao son los dos municipios más afectados. El DAPAR además recomendó a los peregrinos que durante estos días asisten a eventos religiosos, que tomen medidas de autoprotección en lugares de mucha aglomeración y al momento de consumir alimentos que contengan pescado. Tener mucho cuidado donde lo consumen, estar muy hidratados y sobre todo para los peregrinos, tener mucho cuidado cuando peregrinan por las carreteras, con los carros, con los niños. La entidad activó un plan de contingencia por aumento de las lluvias, posibles intoxicaciones, disturbios callejeros, accidentes de tránsito y fluviales.